9 y 30 de la noche en presencia de nuestras autoridades Lotería Santander y La Perla Lo tiene todo, damos inicio al sorteo número 911 para el lunes 18 de abril del 2022 Y el número ganador para Culona Noche es 4, 8, 7, 3 Repito, el número ganador es 48, 73 Le preguntamos a nuestro delegado si es correcto el resultado Es correcto, 48, 73 Efectivamente, el número ganador es 48, 73 Recuerde comprar su raspa y listo En cualquier punto de La Perla lo tiene todo Feliz noche